Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, el tema de los aceites a veces trae un poco de confusión, ya que al final pues todo se podría englobar bajo el nombre de aceite, pero sí que es verdad que luego hay muchas diferencias de unos a otros. Por lo general, normalmente hay tres tipos, el sintético, el semisintético y el mineral. El aceite mineral, la verdad es que no se utiliza mucho y como mucho va a haber una mezcla, pues eso, el semisintético, que es sintético y mineral. Entonces, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Al final, cuando compramos un aceite, pues ya va a tener una especificación para qué tipo de motor es y tampoco nos vamos a tener que preocupar demasiado si es sintético o si no es sintético. Lo que tenemos que saber es qué tipo de motor tiene nuestra máquina. En el caso de que sea un motor de cuatro tiempos, lo que lleva es, al igual que un coche, una especie de depósito, que es el cárter del motor, donde lleva aceite y el propio sistema de engrase que lleve el motor lo que va a hacer es recircular y hacer que ese aceite engrase el motor. Entonces, por lo general, en las máquinas de jardín se suele utilizar SAE 30. Lo pone aquí, si os fijáis, y es el aceite, pues un poco yo creo que más económico, porque luego ya otros tipos de SAE, que al final esa numeración, perdón, es pues un poco como la viscosidad que tiene dependiendo de la temperatura y todo eso, para invierno, para verano y todo el rollo, pero en máquinas de jardín no nos tenemos que preocupar por eso, porque con SAE 30 funcionan casi todos los motores genial. Entonces, para motores de cuatro tiempos de jardín, SAE 30. Para motores de otro tipo, pues eso ya tendréis que preguntar en cada caso al fabricante. Y luego, para motores de dos tiempos, tenemos aceite de mezcla. Es decir, el aceite no va en un depósito, en el cárter, sino que lo que hacemos es mezclar el aceite ya con la gasolina. Y al final, este es el sistema de engrase que lleva la máquina. Simplemente, cuando entra el combustible, de la que circula por el motor de camino a explotar y en la propia explosión, ese aceite que va mezclado con la gasolina, lo que va a hacer es lubricar todas esas piezas, incluidos los rodamientos y todo. Entonces, en este caso, sí que es incluso más importante qué tipo de aceite le vamos a echar, porque ahí sí que podemos dañar la máquina. Por lo general, aquí sí que la mayoría de los aceites van a ser sintéticos. En este caso, es sintético puro y en este caso, el de moto que tenemos aquí en la tienda, también es sintético. Por lo general, ahora casi todos los aceites son sintéticos. Entonces, luego, ¿qué diferencia va a haber, por ejemplo, de tener una moto, un ciclomotor o tener una máquina de jardín? Pues el tipo de aceite que llevan sí que es verdad que es un poco diferente, ya que las máquinas de jardín al final son motores, los de dos tiempos, que van súper súper revolucionados, mucho más que una moto. Entonces, por lo general, el aceite suele ser como más líquido. Entonces, aquí recomendamos siempre utilizar un aceite de máquinas específicas de jardín, ya que al final, pues el precio es parecido y no hay necesidad de utilizar otro tipo de aceite. Pero sí que es verdad que al final podríamos utilizar un aceite, por ejemplo, el Castrol de dos tiempos, que es el típico que se utiliza en ciclomotores o en motos de dos tiempos y funciona bien. Pero sí que es verdad que al final, pues la máquina es fácil que ratee, que se nos engrase la bujía, etcétera, porque suelen ser aceites que engrasan más. Entonces, aquí tenemos un bote dosificador que ya incluye aquí dentro una medida de 100 mililitros y acordaros que tenemos un vídeo hablando específicamente de cómo hacer la mezcla, pero por lo general el dosificador suele ser de 100 mililitros y eso lo vamos a mezclar en 4 litros de gasolina. Y luego también tenemos otro tipo de aceite, que es el aceite para cambios. Si os fijáis, pues tiene unos engranajes, ya el propio bote y este, pues como dice aquí, lubricante para cajas de cambios separadas del motor, ya que pues los motores de 4 tiempos, nosotros, aparte de llevar aceite en el cárter, también llevan otro compartimento con aceite para engrasar, pues en muchos casos, el embrague y los piñones. Y lleva otro tipo de aceite, que en este caso es SAE 1030. Al final, pues lo que os digo, siempre va a funcionar todo a lo mejor con un tipo de aceite, pero si no es el adecuado, pues podemos producir desgastes en los tiempos de uso. Entonces, al final es importante utilizar el aceite que es, porque lo que digo, al final, pues valen lo mismo y es tontería arriesgarse simplemente por no ir a comprarlo. Así que nada, recordad que el teléfono para pedidos de Motomar es el 619-530073 y espero haberos ayudado y aclarado un poco las dudas con los tipos de aceites. Porque luego también tendríamos valvulina, que se utiliza más bien para mecanismos hidráulicos y ese es más caro y ese sí que es otro tipo de aceite, pues que tiene otros componentes, que se comprime menos, etcétera. Pero bueno, ahí ya nos iríamos por las ramas, porque por lo general las máquinas de jardín, a no ser que sean ya las muy profesionales, que lleven sistemas de descarga elevada, etcétera, no lo van a utilizar, únicamente a lo mejor en el sistema de, más bien, de la tracción y todo eso, pero por lo general no se suele tener que cambiar. Las máquinas hidrostáticas, pues sí que llevan un pequeño depósito, donde la bomba de aceite, pues recoge ese fluido y lo bombea para que ande para adelante o para atrás, pero bueno, la valvulina es otro, no sé si se puede llegar a considerar aceite, pero es otro bote parecido a este, que no lo tengo yo ahora mismo, y al final es como más blanquecino y también cuando lo sacamos no suele estar negro, porque al no estar dentro de un motor suele estar limpio y por eso al final no se suele cambiar mucho. Así que ahora sí, nos vemos en los próximos. Como se dice cuando son desgastes... No me sale la palabra. Bueno, desgastes... No me sale la palabra. No me sale la palabra. Gracias.